al profesor Kavdov, que muchas gracias por estar hoy, al profesor Prieto, que siempre ha colaborado, al doctor Luongo, exdirector del instituto, al doctor Álvaro Vázquez, que también ha trabajado con nosotros en toda esta planificación y que viene trabajando desde antes para la incorporación de estos equipos, a Gabriel González, quien regula toda la energía atómica, a todos los compañeros de ACE que hoy están, la región sur, la región de SAME, otros directores y todos los compañeros del INC. Aquí en el Instituto del Cáncer es un orgullo que tiene ACE y es un orgullo que tiene el país y que denota, hoy lo venía hablando Robinson, hoy en su cumpleaños número 110, denota una cultura y del Estado uruguayo, de los gobiernos uruguayos muy importante. Hoy vamos viendo esa evolución que hacía Robinson y siempre cómo cada uno ha ido agregando cosas en pro y mejorando lo que es el Instituto, lo que es el Instituto Nacional del Cáncer. Esto pasa en sí en toda la salud cuando uno lo estudia. Y bueno, nosotros en el momento que nos toca gestionar hacemos lo que se considera mejor para ir solucionando. Y por eso yo quiero felicitar a todo el equipo de dirección del INCA y a todos los funcionarios por todos esos logros que iba hablando Robinson y de todas las unidades que se han hecho, de todo lo que se ha incorporado, que son cosas que han mejorado la atención del Instituto. Y que es lo bueno que el que va a venir después va a crear otras cosas y esto va a ir quedando, o sea que siempre vamos a ir en una mejora continua. ¿En qué? Para nuestros pacientes. ACE tiene que girar y toda la organización de lo que es la salud es en torno al paciente. Nosotros tenemos que lograr que nuestros pacientes, visto como personas, me encantó el aspecto de espiritualidad, el aspecto de humanismo, que cómo se está encarando, visto como persona, todo tenemos que girar en torno a solucionarle los problemas del paciente y solucionarles en los lugares donde puede vivir. El tema que hoy nos trae y que es muy importante el hoy poder transmitir que este equipo nuevo de radioterapia comenzó ya a trabajar, ya empezó a trabajar hace como un mes, atrás o más, empezó ya a trabajar en el INCA. La radioterapia precisaba cambiar sus equipos. ACE tiene como prestador público tres lugares, tres centros. Tenemos este, tenemos el centro de Tacuarembó y tenemos el del Pereira Rosel. Por suerte, hoy ya tenemos los aparatos, el de Tacuarembó ya empezó a funcionar, el equipo nuevo empezó a trabajar este equipo y nos queda que ya va a estar pronto en estos primeros días de diciembre el equipo del Pereira Rosel, en el cual le vamos ya a enviar todo a la unidad reguladora de energía atómica. Ya ahora le pasamos el tema para ponerlo en funcionamiento, que estamos muy deseosos que así sea si esto empiece a ocurrir. Estos equipos fueron incorporados por el directorio anterior de ACE. Yo creo que de dos directorios para atrás. Yo creo que fue el presidio por Susana Muniz que empezó viendo la necesidad que tenían que empezar a trabajar para el cambio de los equipos. Es ahí que se empieza a trabajar, se hacen procesos licitatorios que continúan durante la gestión del segundo directorio de ese periodo, del de Marcos Carámbula, en el cual se lleva adelante y se compra toda una serie de equipamiento de muy alto porte, de equipos muy nobles, y con las necesidades y las características que necesitan para su atención. Cuando nosotros entramos, vimos esto y los empezamos a instalar. Es lo que nos correspondía. Estos procesos duran mucho tiempo. Empezamos a incorporar equipamiento que no estaba en esa primera licitación. Empezamos a incorporar cómo fueron los fantomas, cómo fueron los equipos de planificación, cómo fue la realización para poder realizar los búnker. Y que, por suerte, lo pudimos terminar. Inversión que sólo el Inca, sólo aquí, fueron de 1.336.000 dólares. Todavía no tengo la cifra exacta para lo que ha sido Tacuarembó y lo que ha sido el Pereira Rosel. Pero son inversiones grandes que los gobiernos tienen que llevar adelante. Y bueno, ustedes me pueden decir qué disparate, 2018 se compran los equipos instalados recién en el 23. No nos podemos olvidar que tuvimos una pandemia en el medio, que estos equipos tenían que venir de Estados Unidos a, nunca me sale la palabra, creo que es comisionarlos o condicionar, en el cual eso se atrasó mucho, se atrasó, la pandemia desvió. Y bueno, hoy en día ya tenemos, lo importante es que ya tenemos estos equipos, como decía que esta inauguración de la García hace dos años atrás. Y bueno, la pandemia en el medio, pudimos salir bien y esto es que estamos trabajando hoy. En realidad, lo que quiero hoy es agradecer a todos los que hemos trabajado para que este equipo nuevo de este hospital pueda trabajar, que sabemos que lo va a hacer en las mejores manos, porque si uno tiene madera sin pata, como dice el refrán, no me tocara, si uno se tuviera que atender, yo elegiría este centro. En el sentido del nivel humano y profesional que tiene y hoy lo podemos decir y con mucho orgullo, con un nivel tecnológico adecuado para los que nuestros pacientes necesiten. Como todo es una evolución, ahora estamos terminando el Pereira, para poder repetir esto allí. Y después tenemos que ir por Maldonado con las modalidades para trabajar, que ya lo estamos trabajando, las modalidades de estudio para empezar a poner ese equipo y veremos si lo podemos terminar de instalar nosotros o lo bueno que igual va a tener que ser el otro. Pero sí lo que tiene que ser seguro es que ese centro de Maldonado tiene que empezar a funcionar lo antes posible porque no podemos permitir que los pacientes del Este estén viajando hacia Montevideo para hacerse la radioterapia. Tremenda alegría por este desarrollo y por muchos años más para el Instituto y gracias a todos por estar hoy. ...todos el equipo de dirección del Inca y en su nombre a todas las autoridades presentes, a los trabajadores del Inca, al equipo de atención y a los usuarios del Inca. En primer lugar, excusar a la Ministra Karina Rando que está en el interior del país pero manda un caluroso saludo en un día de celebración, en un día de fiesta. Habitualmente cuando nos encontramos con el equipo de ACE es para celebrar buenas noticias. La última vez fue en el cerro, no pudimos estar en Mercedes la semana pasada, hoy estamos acá y vamos a estar en las que vienen porque habitualmente nos encontramos para celebrar cosas, para celebrar avances en salud. Repasaba la historia de Robinson y estuve leyendo también y estudiando la historia del Inca. El Inca es más antiguo que el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública se funda en 1934, estamos por cumplir 90 años, así que el Inca tiene 110 y capaz que es el hermano mayor del Ministerio de Salud Pública. Y el instituto, como instituto, es de los donde está asentado el Sistema Nacional de Salud. Fíjense que estamos hablando de una institución de 110 años en nuestro país brindando atención en los primeros barracones de las estaciones de tren y luego cómo fue evolucionando y haciendo más edificios y haciendo más infraestructura y llenando los edificios con tecnología para poder brindar a los pacientes. A veces es injusto cuando nombramos a personas que fueron muy especiales para el instituto. Obviamente el doctor Frangela que hacía referencia a Robinson, el doctor La Salvia por todo lo que fue la investigación clínica y cambiar un poco el paradigma hacia lo policlínico, hacia la atención de policlínica. El doctor Luongo en estos años más cerca de la actualidad. Obviamente el doctor Tabaré Vázquez como jefe de radioterapia también en el instituto. El doctor Pedro Kassdorf que está presente. Y bueno, seríamos injustos si nombráramos a todos porque como decía Leonardo, el INCA ha sido una construcción continua. Tenemos 110 años de avances. Capaz que podemos tener algún matiz porque todos quienes estuvieron aquí siempre con las mejores intenciones de avanzar y eligiendo los distintos caminos. Pero si hay algo que debemos reconocer es que en 110 años se ha avanzado hacia el instituto que tenemos hoy. Un instituto que, como decía, los edificios, los ladrillos están, pero lo más importante es la gente. Lo más importante son los que trabajan todos los días atendiendo a pacientes, asistiendo a pacientes, acompañando a pacientes, a personas que están pasando por un momento que no es el más feliz. es un momento complejo, un momento de incertidumbre, un momento de angustia. Y es tan importante la atención como el acompañamiento, como el estar al lado, como el tomar la mano, como el estar cerca. Así que el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública es a la dirección, es a la institución, pero sobre todo a los trabajadores, a los médicos y a los no médicos. Los médicos que tienen el conocimiento y admiramos por la capacidad técnica, pero a los no médicos que hacen posible también el funcionamiento, a los que acompañan, a los que están cerca y a los que todos los días están poniéndole el hombro para que las personas que vienen estén un poquito mejor y puedan salir de esa situación. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, la primera en menores de 70 años. Y han evolucionado tratamientos, tecnología, hemos incorporado más medicamentos, hemos traído mejores equipamientos, mejores aceleradores, Leonardo después de acá va al Pereira, a Maldonado, a distintos lugares para mejorar la atención en todo el país, pero hay algo que es insustituible que es ese afecto que se da. En este lugar que tiene una atención holística, que hace desde prevención con estudios de screening, atención policlínica y luego atención de tratamiento y acompañamiento hasta el final como el convenio con la Fundación Manuel Calleja para estar acompañado en los momentos finales. Para finalizar, no ser más extenso porque de verdad que hoy es un día que tenemos que celebrar en conjunto los que nos toca estar acá conjunturalmente, los que pasaron y los que vendrán, todos con la misma obligación y responsabilidad de trabajar para la gente que viene todos los días al INCA. Quiero reconocer especialmente a las chicas de Rosado, a Claudia y a todas las chicas que forman una fundación que tiene la Fundación Hilo Rosa como otras, como Perú Fogí, Manuel Callejas y todas las que trabajan, que desinteresadamente, que de forma honoraria, que a veces por haber pasado por la situación y a veces no, vienen todos los días a dar esa contención, ese trabajo que a veces quienes estamos de este lado se nos complica poder ofrecer, pero es igual de importante que los tratamientos y la atención. Así que el reconocimiento es a los que todos los días hacen del INCA este gran centro que tenemos y nos tenemos que enorgullecer a todos los que vienen a acompañar y a trabajar para un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias.